Para recuperar la ternura, para sanar rencores, para curar heridas. Buscamos lo bueno, lo positivo de la gente. En esta escuela cuenta cantar, bailar y sobre todo saber ayudar a los demás. Esta es la casa de las mil oportunidades, donde redefinimos nuestros sueños. Nos gobernamos en la asamblea y nuestras armas son las palabras. Estudiamos formación profesional básica, media y superior, en las ramas de hostelería, fabricación y montaje, mecánica, forestal e integración social. Tenemos ocho casas hogar. Allí vivimos como una familia. Aprendemos a través del arte, del circo, del cine, Florencia, París, Sarajevo, la escuela viajera, Marruecos, el sur, donde reconstruiremos escuelas cada verano. Las definen con etiquetas como menores de protección a la infancia, infractores, migrantes no acompañados o jóvenes con problemas de conducta. Esta es la casa escuela Santiago 1. 1. La casa. La escuela. Santiago 1. La escuela. Santiago 1.